La Gartos Fútbol Club La idea es sembrar el interés en la comunidad universitaria y la comunidad universitaria es muy comprometida. Al momento en que empiecen a ver los resultados, los jóvenes van a ir creciendo en edad y muchos de ellos, estoy seguro, que van a continuar en nuestra universidad, estudiando un programa académico de institución y también complementándolo con su deporte preferido. Entonces, no está descabellado en soñar que en un futuro podamos tener ya una segunda división, porque déjenme decirlo, va a estar una primera división. No es imposible, hay un antecedente de una universidad que empezó en tercera división, la Universidad Autónoma de Guadalajara. Iniciaron con un equipo de tercera división, en dos años estuvieron en la segunda y en un quinto año dentro del fútbol profesional, estaban apareciendo ya en el máximo circuito del fútbol nacional. ¿Por qué no soñar? ¿Por qué no pensarlo? Así como inicia este equipo el día de hoy, podemos verlo crecer el día de mañana. Estoy seguro de que defenderán los colores de la guan, pronunció con orgullo el rector de la máxima casa de estudios, Juan López Salazar, tras presentar al equipo deportivo, al presidente de los estudiantes, Ángel Aldrete Lamas, y agradecer el apoyo irrestricto del director de actividades deportivas, Daniel Corona Flores. Entonces, al tener un aliciente que la propia universidad tenga el equipo, por ser universitarios, preferirían estar en la universidad. Y bueno, Ramón, el liderazgo técnico, es una persona comprometida, está totalmente metida. Cuando hablamos con él para esta posibilidad, se emocionó. Cuando me piden el apoyo para que participe un equipo en la tercera división de la universidad, pues por supuesto que hicimos lo posible y lo imposible, porque esto se llevara a cabo, gracias a la buena intervención y apoyo y respaldo total para este proyecto del rector, el contador Juan López Salazar, y por qué no decir, quien estuvo machacando fuerte, Ángel Aldrete. Y con las ganas que los caracteriza como verdaderos universitarios, de hacer su trabajo bien, de poner todo su entusiasmo, y seguramente que vendrán buenos resultados. Así, saludaron al escuchar su nombre los integrantes de Lagartos Fútbol Club, a las autoridades y a la prensa. Ah, pues ganar, ganar y pues levantar el trofeo, que todos estamos en eso, pues queremos eso, levantar el trofeo. Muy feliz de pertenecer a esta gran institución, primero en lo académico y después en lo deportivo. La tercera, como todos le dicen, la que será plataforma de proyección para los jugadores, para el equipo técnico, para la Universidad Autónoma de Nayarit y para el Estado. Hoy la universidad creo que da un paso muy importante, el tener ya un equipo de fútbol profesional, que a lo mejor para algunos pudiera ser una categoría menor, poca, un esfuerzo no tan grande. Para nosotros es muy significativo, porque es el inicio, es el arranque, es el tener una arma que fomente la identidad entre los jóvenes, el que sientan la camiseta. El equipo técnico de Lagartos Fútbol Club se integra por profesionales. Ellos son Ramón Rodríguez Ramírez, como director técnico, Giovanni Avellano Parra, como auxiliar técnico, Luis Eduardo Madrigal Romero, como preparador de porteros y Daniel Cortés Carrillo. Por supuesto, yo creo que los actores principales para que esto pueda ser una realidad son los jugadores dirigidos, en este caso muy bien, por Ramón René, un gran amigo mío, y que conoce de fútbol y que sabe cómo hacerlo. Él también es jugador que ya militó en categorías superiores a la liga de tercera división, él estuvo en segunda, estuvo en un momento dado en Tecos de la Autónoma de Guadalajara. Es decir, conoce el caminito de los universitarios. Es algo, la verdad, que yo les agradezco imprescindiblemente a las autoridades y contento, la verdad, porque créeme lo que hemos formado un equipo de hombres, no de nombres, en su totalidad el 90% te podría decir que son jugadores que van a debutar en la rama de la tercera división. Solamente cuatro jugadores, cinco jugadores han tenido participación en algunos equipos en la tercera división, pero créeme lo que es lo bonito, 100% son universitarios. Con imágenes de Leonardo Medina, presenta para Nuestro Tiempo, Aline Huerta.